Lo primero que hay que pensar es en el diagnóstico de la situación. El principal dato objetivo que es incuestionable, que es hay un poder judicial que no fue atravesado por la democracia, no soplo a ambientes democráticos, es un poder judicial encerrado, encriptado, de espaldas a la sociedad. De hecho, el desprestigio que tiene es un dato importante para analizar, muy fuerte, y yo creo que a partir de ahí hay que pensar que un foro de esta naturaleza era una necesidad que yo estoy convencido que en rigor esto debió haberse dado muchos años antes. Nosotros en la unidad de coordinación y seguimiento por las causas, por las crímenes del terrorismo de Estado, hemos hecho muchos planteamientos, hemos interpelado al poder judicial, porque ha sido quizás el deseo donde se ha visto descarnadamente el funcionamiento y el espíritu corporativo. Muchos operadores judiciales de otrora, de la época de los años de plomo, vinculados con esos hechos. Y la complicidad de la corporación también aparece como un elemento visible. No hay una confrontación directa contra la estructura actual de la corte, es un problema de un reclamo, la interpelación a un sistema judicial que tiene vicios atávicos. Y evidentemente hay un momento en que hay que reflexionar. Es un movimiento muy interesante que surge desde dentro mismo de la administración de justicia. Hay embarcados en esto jueces, fiscales y defensores, que es mi caso, preocupados porque en realidad esta es una preocupación que viene de largo tiempo, desde fines de la dictadura, porque no se depuró la justicia como debió ser en aquel momento. Y bueno, vemos que la justicia ha seguido funcionando con una indiferencia casi absoluta a los problemas de las personas más necesitadas y asegurando impunidad a los poderosos. Esto se traduce en una real falta de independencia de la justicia y vemos que la justicia no influye, no llega a la vida concreta, a influir en la vida cotidiana de las personas para asegurarles sus necesidades, que es la función de la justicia. Creemos que la depuración de la justicia debió darse a principios de la democracia. De todas maneras, como con los problemas que todos sabemos que hubo para juzgar los delitos de lesa humanidad, recién ahora están saltando y se están probando algunas complicidades muy groseras con el terrorismo de Estado. De todas maneras, nosotros pensamos que se está debatiendo el tema, no hay unanimidad, pero se está debatiendo cuál sería la forma más democrática de seleccionar los jueces. En principio es romper con todas las prácticas autoritarias de una institución que no ha tenido una revisión en estos años de democracia, desde el fin de la dictadura de esta parte, en una serie de cuestiones que hacen al funcionamiento y a la estructura y a las prácticas del Poder Judicial. No solamente se está cuestionando el tema del pago de impuestos, no implica solamente ese cuestionamiento en términos de igualdad del resto de la población, del resto de la sociedad, sino también en cómo se acceden a los cargos en la justicia, en cómo se toman las decisiones, en la relación del Poder Judicial con la sociedad. Digamos, hay un aislamiento constante del Poder Judicial con la sociedad y también en la revisión que implica, desde el punto de vista del avance de las causas de los derechos humanos, poder avanzar también en las investigaciones respecto de los civiles responsables de los derechos cometidos durante la dictadura que involucran también a algunas personas que fueron parte del Poder Judicial en esa época y que también siguen siendo en este momento, en algunos casos, o que fueron hasta hace muy poco tiempo funcionarios de la justicia.